A continuación vamos a formalizar matemáticamente estas ideas, ¿ya? Para mostrar y explicar cómo funciona el entrenamiento de la GAN, partiendo desde su función de costo, que está inspirada en teoría de juegos, ¿ya? En particular en el teorema minimax, que dice que dos jugadores, en este caso el generador y el discriminador, van a competir, asumiendo que su oponente toma una decisión que es óptima, ¿ya? Y eventualmente esto los va a hacer llegar a un estado de equilibrio. Considerando este teorema minimax y además lo que ya presentamos en la lámina anterior, podemos formular matemáticamente el entrenamiento, la función de costo de la GAN como lo siguiente. Entonces, es primero una función de costo, por supuesto, en los parámetros theta del generador y phi del discriminador. Recordemos que cada uno de estos es una red neuronal profunda. Por un lado tenemos un primer término que solo se enfoca en el discriminador y un segundo término que se enfoca tanto en el discriminador como en el generador, ¿ya? Y esta función de costo vamos a maximizarla en el discriminador y minimizarla en el generador. Un poco más en detalle. Bueno, primero les dejo aquí una nota con respecto a la interpretación, porque además de la interpretación de teoría de juegos, también esta fórmula tiene una interpretación como la divergencia de Jensen-Channon entre la distribución real, que no conocemos en este caso, por supuesto, y la distribución de los datos generados, que es también en este caso algo que no conocemos, porque no estamos suponiendo nada sobre esa distribución. Entonces, como una minimización entre esas dos distribuciones, también se recupera esta función de costo. Entonces, eso sirve para darle otra interpretación. Ahora, ¿qué significa esta función de costo? Primero concentrémonos en el primer término, que es más simple. Entonces, el primer término lo que busca es maximizar, ¿ya? El logaritmo del discriminador cuando los datos son reales, ¿ya? Cuando los datos provienen de P estrella. Entonces, recordemos, P estrella de X es la distribución real, una distribución que yo no conozco, pero tengo muestras, ¿ya? Esas muestras son mi base de datos. Entonces, yo al maximizar este valor esperado, ¿ya? Lo que estoy haciendo, o lo que estoy pidiendo, es que el discriminador me diga 1 cuando X viene de la distribución P estrella. El segundo término es un poquito más complicado, porque combina tanto discriminador como generador. Entonces, el segundo término, primero notamos que es un valor esperado en Z, en la variable latente. Entonces, esto implica muestrear desde nuestro prior, ¿ya? Sea cual sea el que seleccionamos. Entonces, una vez que yo muestreo, obviamente, un detalle ahí es que la idea es usar un prior simple, del cual sea fácil muestrear. Entonces, una vez que yo he muestreado un cierto valor de Z o un conjunto de valores de Z, yo paso ese Z a través del generador y luego a través del discriminador, ¿ya? Pero el detalle es que este término, como tiene influencia del discriminador y del generador, tenemos que considerar ahora tanto la minimización en función del generador y la maximización en función del discriminador. Entonces, primero, considerando que G es fijo, asumamos por un momento que G es fijo y que solamente queremos maximizar en función de D, ¿ya? maximizar esta expresión en función de D, lo que va a provocar, ¿ya? Es que D nos dé un valor cercano a cero, ¿ya? Que nos dé un valor cercano a cero cuando el dato que está observando fue generado, ¿ya? Proviene de la variable latente Z y fue transformado por el generador. Entonces, eso es asumiendo que G está, digamos, congelado y estoy solamente maximizando sobre D, ¿ya? Ahora asumamos lo contrario. Digamos que D está congelado y ahora queremos minimizar esta expresión, este segundo término, en función de G. Entonces, minimizar esta expresión va a ser equivalente a que el discriminador nos dé 1, ¿ya? Cuando la muestra fue generada sintéticamente, que es justamente lo que el generador busca, que el discriminador se equivoque, ¿ya? Entonces, esta función de costo resume el entrenamiento conjunto que se hace. Ahora vamos a ver, vamos a hablar un poco en la práctica cómo se hace este tipo de optimización. La figura que estamos viendo muestra el algoritmo GAN original sacado directamente del paper de Ian Goodfellow, donde podemos ver que el discriminador y el generador se entrenan alternadamente. Entonces, para cada época o para cada minibatch, hay un bloque donde primero se actualiza o se actualizan los parámetros del discriminador, se calculan los gradientes del discriminador y un segundo bloque donde se actualizan los parámetros del generador, ¿ya? Entonces, por cada paso estamos haciendo de forma alternada una actualización de discriminador y una actualización de generador. Para la actualización del discriminador, se muestra la variable latente Z, ¿ya? Se sacan M realizaciones, básicamente ese es el tamaño del minibatch que se está usando. Se extraen también o se seleccionan un minibatch de M ejemplos de la base de datos para calcular la función de costo y los gradientes del discriminador. Entonces, en este caso, recordemos el discriminador, lo estamos maximizando en función del discriminador, entonces se usa gradiente ascendente en vez de descendente. En la práctica eso es básicamente multiplicar por menos uno la función de costo, ¿ya? Y esto, como está especificado en el algoritmo original de Ian Goodfellow, se puede hacer por cada paso, ¿ya? O sea, él ya dejó aquí la posibilidad de que el discriminador se entrene más veces, ¿ya? Que el generador. Eso, básicamente, podríamos reflexionar que el discriminador y generador no tendrían por qué tener que entrenarse a la misma velocidad, ¿ya? De hecho, con esto, se ve que Ian Goodfellow ya estaba teorizando que el discriminador podría ser necesario que se entrene más, que se entrene un poco más rápido para ir alcanzando al generador. Aunque, finalmente, en los experimentos de su paper, él usó K igual 1. Entonces, luego de que el discriminador sea actualizado uno o más veces, se muestrea del prior nuevamente otro minibatch con el cual se aplica generador para obtener el X gorro y, finalmente, calcular la función de costo, la parte en realidad que solamente influye el generador, porque la primera parte no influye el generador, entonces el gradiente con respecto a los parámetros del generador es cero, ¿ya? Entonces, en realidad, solamente hay que calcular los gradientes de la segunda parte. Por eso es que esta expresión se ve un poco más corta. Y como aquí sí estamos minimizando, entonces aplicamos gradientes descendentes.